Seguimos con más. A unos 70 millones de dólares asciende el intercambio comercial entre Puerto Rico y República Dominicana. El gobierno de la isla aspira a incrementar esas operaciones con la apertura de una oficina de negocios en territorio nacional. Otra información es que el Estado Dominicano no ha tomado una decisión sobre la posible recepción de refugiados de Afganistán, aclaró esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, aunque confirmó la Declaración Conjunta de Afganistán, en la cual 115 países, incluido Haití, se comprometieron a apoyar la salida segura de ciudadanos extranjeros y oriundos de Afganistán. La declaración fue inicialmente publicada el pasado 15 de agosto y está actualizada al 20 del presente mes.